hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tarta de galletas o pastel de galletas llámalo como quieras la cuestión que está riquísimo y muy fácil de hacer les dejo la receta que abajo en la cajita de inscripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos azúcar cacao en polvo y lo mezclamos ahora está bien integrado añadimos los huevos mezclamos de nuevo hasta que nos queda una masa así perfecta en este momento añadimos la leche mezclamos y lo llevamos a un cazo a fuego lento mezclamos y vamos notando como se espesa poco a poco una vez está así pagamos el fuego lo llevamos a un bol le añadimos mantequilla nata para montar o crema de leche para batir y batimos todo una vez está todo bien integrado añadimos 150 gramos de nutella batimos de nuevo fijaos que penta ya la tenemos casi este nos serve de relleno muy bien y ahora en un vaso de leche temblada ponemos las galletas y vamos colocándola en el molde la leche no tiene que estar muy caliente porque si no se romperá con un poco de paciencia y así la tenemos la primera capa ponemos el chocolate mezclamos bien cubrimos todo muy bien así ya la tenemos lista ahora ponemos otra capa de galletas el mismo paso que antes cojamos la leche y ponerla otra vez ponemos el chocolate y depende del molde cuantas capas puedes hacer a mi me salieron cuatro trituramos un poco de galletas lo pasamos por encima o también podéis utilizar frutos secos como almendras, cacahuetes y la llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor en mi caso la dejé un día y ahora vamos a desmoldarla cortamos el molde y mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira mira que pinta y ahora llega el mejor momento probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao